Música 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 Entonces que hace cuando invitas a su casa? No se, primero hay que pedirle permiso al fray para ir a mi casa, ahi tengo una prima Para presentar a ver como es verdad? Si Bueno vamos a pedirle permiso al fray para que nos deje Si vamos Música Que fray, todo bien fray? Buenas tardes muchachos como estan? Bien y ustedes? No siempre trabajando verdad? Bueno fray era para decirle una cosa de un permiso Es que era para ver si me dejaba ir a la casa de el Eh Ustedes como se les ocurre? Decir que un sábado van a salir a estas horas Como se les ocurre? No! Bueno fray, perdon ahí por decirle Si fray, bueno Bueno, bueno, hacen el favor y sean para la residencia pero ya Bueno, bueno Tenemos que escaparnos Porque como el fray no nos dejó Yo no se como pero nos escapamos Yo voy a convencer a su prima Bueno, aquel nos podemos escapar ahora Más tarde si puede ser Vamos a bajar la paz y un carro Madre Vamos a bajar la paz y un carro Madre Si, ya soy rendido Madre Yo tambien madre Estamos perdidos, estamos largos Si madre Solo carreteras No se oye nada Ni una casa cerca Ojalá que pase una buseta Un carro Que nos de viaje Para irnos Uy mira lo que viene allá Viene un ray Venga uno Venga uno Venga uno Eh ¿Cuándo van? Venga para el... Para el fósforo Ah ¿Eres este segundo de ray? ¿Qué dicen? ¿Dan ray ahí? Mantenga Gracias Rago El puente está desbaratado ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aquí es saltando, tirando la maleta al otro lado Quería llegarle guapo a su prima Vamos a ver No me caiga ¿Cómo te hiciste los zapatos?